MOTO AVENTURAS Un programa hecho para verdaderos aventureros Los mejores lugares de nuestra Colombia Tierra de pujanza y de hombres que hacen de la vida una aventura Un momento inolvidable Un ratico donde no hay tiempo de estar tristes Un minuto en este suelo que aún nos falta por descubrir MOTO AVENTURAS Hola, bienvenidos, feliz tarde para todos Pues el día de hoy tenemos un programa más en MotoAventurax Y quiero contarles que estamos en el lanzamiento De varias motocicletas de Auteco Juan Carlos nos estuvo acompañando Y nos acompaña el día de hoy Y les va a contar acerca de qué se pasó este fin de semana ¿Qué pasó? Bueno, Lina, básicamente este fin de semana Tuvimos nuestra convención nacional de ventas Con todos nuestros concesionarios Porque lanzamos cinco modelos Básicamente un modelo en cada marca Y tuvimos hasta un lanzamiento doble Que fue el de KTM No solo la Duke 200 Sino la marca KTM Estamos celebrando esta nueva alianza Con la marca líder de motocicletas en Europa Y eso solo demuestra pues que Auteco Se sigue consolidando como líder por séptimo año consecutivo Y vamos a seguir siendo líderes Las motocicletas más vendidas en Colombia Porque unas alianzas de este nivel Con unas marcas de este nivel Solo las tiene Auteco Además que estuvieron algunos presidentes De los clubes Pulsar del país Invitados para Auteco Claro, aprovechamos esta ocasión Para invitarnos Y que disfruten este evento Y disfruten estos lanzamientos Y vean la magnitud Y lo grande que es esta compañía Y las cosas buenas que vienen Juan, y queremos agradecerle a Auteco Por facilitarnos la motocicleta Pulsar NS Que ahora va a estar con Motoaventura Gracias Juan Carlos Gracias Lina a ti Y a ustedes los invito para que se queden en nuestro programa Y vean estas espectaculares motos de Auteco Motoaventura Bienvenidos a Motoaventura Hoy lanzamiento Pulsar 200 NS Hoy tendremos el lanzamiento de los 5 modelos de motocicletas de Auteco Un día dedicado a conocer estas grandes motos Y a compartir con los presidentes de los diferentes clubes Pulsar Que fueron invitados al Test Drive Para probar la nueva Pulsar 200 NS Y conocer sus beneficios Motoaventura El pasado 18 de enero El pasado 18 de enero se realizó el lanzamiento interno para Auteco De los nuevos modelos de motocicletas Buenas noches a todos Auteco les da la bienvenida a esta noche Una noche bien especial Donde ustedes, donde todos Descubriremos algunos de los productos Que marcarán la ruta Hacia lo que será el cumplimiento De nuestro sueño La noche comenzó de esta manera Con un desfile donde se dio a conocer la nueva línea de accesorios Auteco Los cuales reúnen un sinnúmero de implementos tales como Chaquetas, cascos, camisas, guantes y botas entre otros Resaltando la marca Auteco Y sus nuevas alianzas con otras marcas Bueno amigos de Motoaventura Nos encontramos en el lanzamiento de 5 modelos de Auteco Y estoy con Juan Ignacio de Macrocentro Porque les cuento En Macrocentro se van a tener todas estas motocicletas Para que usted las adquiera en este 2013 ¿Cómo están? En Acmote, buenas noches para todos los televidentes de Motoaventura Y los usuarios de Macrocentro, nuestros clientes Primero que todo tenemos que agradecer a Auteco Que nos invitó hoy al lanzamiento de estos modelos Y les vamos a contar Tenemos lanzamientos de todas las marcas Empecemos por los esperados, cierto Kawasaki, la Ninja 300 Ya sale próximamente en nuestras instalaciones Ya se lanzó el año pasado en Bogotá Pero próximamente las tendremos en Macrocentro Otra nueva marca que empieza a trabajar con Auteco KTM, reconocida a nivel mundial Vamos a contar con la Duke 200 También próximamente estará en Macrocentro También fue lanzada el año pasado en Bogotá Y en estos momentos se está lanzando prácticamente en el punto de venta de marca Kimco También viene este año con una sorpresa muy importante Que es la Fly 125 Una scooter que estamos esperando Que repunte nuestras ventas este año En este segmento Donde la marca está buscando Que los usuarios que tienen motocicletas moped O que están buscando acercarse a las moped Den un paso más allá Y se monten en una scooter como es la Fly Ahora si hablemos de la gran sorpresa de la noche Voyage Hoy tenemos dos lanzamientos importantísimos Una nueva Discover 125 Con nuevas prestaciones Excelentes prestaciones Un diseño innovador Muy deportiva En dos semanas va a estar en Macrocentro Para que vayan y las miren Ahora si La Pulsar 200 ENS Esperada por todos los pulsaristas Hoy Auteco nos dio la sorpresa Ya nos la mostró Hoy fue lanzamiento En febrero La segunda semana Contaremos con ella En Macrocentro Y a nivel nacional La Pulsar 200 ENS Tuvo una presentación inspirada En el tema del agente 007 Demostrando que es una moto innovadora Con gran tecnología Que revela en todos sus esquemas Una verdadera imponencia Además su línea futurista Nos demuestra que es la número uno La Pulsar 200 ENS Bueno pues ya saben todos Para que vayan a Macrocentro Usted puede adquirir la motocicleta Que se adapte a su presupuesto Y a su comodidad Juan David bienvenido Hola como están Ya se están más contentos Con esta nueva moto No Y no fue un efecto Me fui y me cambié a la carrera Y ya volví Bueno No veo la alegría Es la Pulsar 200 ENS Una moto que nos está esperando Por un año Al fin Al fin ya la tenemos Acá en Colombia Esta es la moto Esta es la moto que va a romper Todas las leyendas Acá en Colombia Va a ser una moto Que vas Nuevamente La vas a sacar del estadio Se conoció El detrás de cámaras Del comercial De la Pulsar 200 ENS Que próximamente Saldrá al aire En el mes de febrero Para darles a conocer La importancia De esta nueva línea De motocicletas Auteco Bueno y ahora Les vamos a hablar Acerca de la nueva King Kong 125 Y Alejandra Mejía Es quien nos va a explicar Acerca de esta nueva Motocicleta Que está hermosa ¿Cómo estás Alejandra? Muy bien Muchas gracias Cuéntanos acerca De esta nueva motocicleta Una innovación En este 2013 Bueno La Fly 125 Es una moto Con la que buscamos Llegarle A muchas personas Que hasta hoy Se sueñan Con tener un scooter Pero todavía No han podido acceder A una Porque de pronto No les alcanza el dinero Son personas Que quieren un vehículo Fácil de manejar Y muy cómodo Y esta moto Por ser automática Ofrece esa comodidad Y facilidad de manejo Que las otras motos De precios similares Normalmente no ofrecen Bueno Esta moto Adicional a lo que hablábamos De la transmisión automática Tiene algo buenísimo En términos de comodidad Y es que Bajo el asiento Tiene un baúl De un espacio Bastante bueno Donde tú puedes guardar Tu bolso Y tus cosas Mientras vas manejando La moto Y ya después Cuando te bajas Coges tu bolso Y simplemente Te quitas el casco Y lo guardas Esa es una ventaja Grandísima Cuando uno va en la moto Para no encartarse Con muchas cosas Bueno Los dejo entonces Con las imágenes De esta hermosa motocicleta Que rico que KTM Llegó a Colombia Y lo mejor es que está Con Auteco Mauricio Les va a dar a todos Ustedes la noticia Del valor Y que está Ensamblada por Auteco ¿Cómo estás? Muy bien Muchas gracias Lina Bueno Esta es una motocicleta Parte de un proyecto O digamos El resultado De un proyecto Que inició Hace más de un año y medio Que era el proyecto De ensamble De la primera motocicleta KTM en Colombia Inclusive En el hemisferio Occidental Es el primer país De América Que tiene el permiso De ensamble De KTM Es una Duque 200 200 centímetros cúbicos Con 26 caballos De fuerza En solamente 125 kilos de peso Lo cual es La mejor relación Peso potencia De la categoría Lo que la gente espera El valor Podemos decir Que esta motocicleta Tiene un valor al público De 10 millones 990 mil pesos Y no es un precio De lanzamiento Es el precio normal De la motocicleta Bueno Perfecto Ahí está esta hermosa Motocicleta Para que ustedes La disfruten Con estas imágenes Motoaventurax Estás viendo Motoaventurax Celebremos juntos Nuestro liderazgo Nueva Pulsar R Edición conmemorativa Protector de cárter Nuevos Slider Tipo Racing Hand Savers Deportivo Nueva Pulsar R Edición conmemorativa Pulsar La moto deportiva Número 1 En Colombia Con el respaldo De Auteco ¿Este? Si Ese Ah Fácil Oh Fácil Manejar Una Kipko Kipko Motos fáciles De manejar Con el respaldo De Auteco Tire Protector Protección Para todo tipo De pinchazos Llámanos 315-560-3687 Tire Protector Nueva Discover 125 Viaja siempre En primera clase Descubre lo que la hace Única Mayor potencia Menor consumo Más comodidad Más seguridad Y atractivo diseño Nueva Discover 125 Más moto Una marca Bayash Con el respaldo De Auteco Macrocentro El taller más grande De Colombia Ofrecemos un servicio Completo Reparación de motos Venta de repuestos Venta de motocicletas Auteco Encuéntranos en la calle 38 Número 5234 Sector La Valladera O comunícate con nosotros Al 262-34-81 Llantas IRC 100% tecnología japonesa Mayor agarre Por más tiempo Llantas IRC Con el respaldo De Auteco Frenos seguros Para moto Carlos Si de frenar Se trata Osaka Los frenos seguros Para motos son Osaka Si de frenar Se trata Osaka Pulsar Nació como un desafío A la mediocridad Para reírnos De lo convencional Es más que un producto Y una marca Es el resultado De unir las mentes Más brillantes Creando solo La mejor tecnología Imponiendo su propio paso Para no seguir Sino ser seguidos Es llegar hasta donde Nunca nadie ha podido Una pasión Sin límites Por buscar ser Los primeros Pulsar La moto deportiva Número 1 En Colombia Con el respaldo De Auteco Toda la comunidad Pulsar Ahora En MotoAventurax Un reto A descubrir Nuestro país Donde las regiones Y los paisajes Nos desafían A vivir de verdad Donde la máquina Y el hombre Son cómplices De la verdadera libertad Pulsar Y MotoAventurax Recorriendo a Colombia Estás viendo MotoAventurax MotoAventurax Y ahora Estamos con la que Todos ustedes Están conectados Con MotoAventurax Con la nueva Pulsar NS En este 2013 Juan David ¿Cómo estás? Muy bien Lina Feliz Feliz de tener Esta moto De acá en el mercado Colombiano Estamos felices Ayer fue el lanzamiento Interno para Auteco Y hoy estamos Con todos los presidentes De los clubes Pulsar Para que sean Los primeros Del mercado colombiano En sentir esta motocicleta Bueno Juan Esta motocicleta Tiene grandes beneficios ¿Cuáles son? Bueno Esta es la primera motocicleta En el mundo De triple bujía Es impresionante La potencia que nos da Y la economía de gasolina Que nos va a seguir dando Este motor Además de tener triple bujía También tiene cuatro válvulas Que por eso Le tuvimos que también Poner un carburado Refrigerado por líquido Y seis velocidades Para poder aprovechar Toda la potencia Que nos va a estar dando Esta motocicleta Otra cosa Que nos habían pedido Mucho con Pulsar Era que le pusiéramos Una monosuspensión Pero no tiene Una monosuspensión sencilla Como un monoshock normal Que la tienen Las otras marcas Esta además De tener la monosuspensión Tiene la recámara De nitrógeno Con la que siempre Nos hemos caracterizado Nosotros Que le da una mejor Suspensión Para andar en todo tipo De terreno Así que tenemos Una tecnología Bautizada por nosotros Que se llama Mono Nitrox No es monoshock Es Mono Nitrox Totalmente nueva Tiene doble freno de disco Con frenos de disco Lobulados Para mayor agarre Y una mejor seguridad Al momento de frenar Un frenado más preciso Está dando 23.5 caballos de fuerza Es bastante potente Si ustedes recuerdan La 220 Está dando 21 caballos de fuerza Aproximadamente en un mes Va a estar en todos Los autecos del país Para que vayan Y la compren Salgan todos A rodar en ella Hagan sus grupos nuevos Que todos Ojalá se renueven Para la 200 NS Esta motocicleta Va a salir a precio De lista 7 millones 290 Pero Como precio De lanzamiento Va a estar A 6 millones 990 ¿Cómo? ¿Hasta cuándo? 6 millones 990 Aproximadamente Primer mes Así que aprovechen Pero tienen que aprovechar Ya saben En todas las tiendas También en Macrocentro Ustedes pueden encontrar Esta hermosa Motocicleta Pulsar NS 2014 Esa era la sorpresa Para todos ustedes Bueno Juan David Muchísimas gracias No gracias a ti Lina Mucha suerte A todos los moteros Que los grupos Se sigan uniendo Y que sigamos Con Motoaventura Saliendo a conocer Todo el país Motoaventura Al día siguiente Al aeroparque Juan Pablo II Fue el escenario Elegido Para la exposición De sus 5 modelos De Auteco Un evento Que proporcionó Un mayor acercamiento Hacia las motos Y de esta manera Conocer sus características Y las ventajas Que nos ofrecen Auteco Auteco Siempre sorprendiéndonos El mercado Bueno y por aquí Saludando a toda la gente De los clubes Pulsar del país Está Cachetes De la gente De Pereira Club Pulsar Pereira ¿Cómo estás? Hola Lina ¿Qué más? Aquí de nuevo Claro Compartiendo Este día Con todos los presidentes De los diferentes clubes Para mirar Qué es lo que en verdad Está mostrando Auteco Con la 200 NS Igual hay otra variedad De motos Que están lanzando El día de hoy Pero estamos Y queremos Invitarlos a todos Que las monten Que las anden Para nosotros De partir Y saber Qué poderles llevar A nuestros socios A nivel nacional Claro que sí Cachetes Yo quiero preguntarte ¿Este año Hay algo De diferente En tu club? Bueno sí La expectativa Es esa Porque resulta Que tenemos Como la mayoría De los clubes Elecciones A partir de la otra semana Entonces La idea es que Después de que se armen Las nuevas juntas directivas De los diferentes clubes Es seguir compartiendo Con los otros clubes Y hacer actividades Como la que tenemos Para el evento nacional Que todos queremos Apoyar directamente A TAME Como sede De este año Bueno Ya saben Todos los presidentes Del Club Pulsar Del País Para que apoyemos Para que nos vayamos Para TAME Arauca Si Dios quiere Este año Gracias Cachetes Gracias Lina Y gracias a Motaventura Siempre apoyando Los clubes De Pulsar A nivel nacional Fueron convocados Los presidentes De los diferentes Clubes Pulsar Del País Quienes Se desplazaron Hasta Medellín Para disfrutar De cerca Este gran evento El lanzamiento De la nueva Pulsar 200 NS Ya reunidos Todos los presidentes De los diferentes Clubes Pulsar Pasaron a recibir Las indicaciones Para el test drive De igual manera Se les entregaron Los implementos De seguridad Y de protección Para dar comienzo A la prueba En la pista En la Pulsar 200 NS Y tener así Un mayor acercamiento En esta espectacular Motocicleta Motoaventuras Aquí está César De Cullabros ¿Cómo estás? Muy bien Muy contento Por esta invitación Que nos hizo Auteco Estamos en el lanzamiento De la nueva moto Y la estamos ensayando ¿Qué tal te parece? No, muy deliciosa Yo ahorita le acabé De dar una vuelta La ensayamos Rico Coge uno de las curvas Suavecito Cuando sale la curva El liviano El era Rico, rico Me gusta Y espero llegar a Armenia Y empezar a usarla A cambiar de moto Claro que sí No solo tú Sino todos los compañeros De tu club Este año Vamos a invitarlos A Motoaventura Que nos acompaña Nuestro bingo bailable En el mes de junio Ah, es junio Junio, sí Gracias a Auteco Que nos hizo esta invitación A todos los presidentes De los diferentes clubes Rico Rico Muchas gracias a todos Y gracias a Motoaventura Por estar siempre Apoyando los clubes Pulsar A nivel nacional Motoaventura Estás viendo Motoaventura Toda la comunidad Pulsar Ahora En Motoaventura Un reto A descubrir Nuestro país Donde las regiones Y los paisajes Nos desafían A vivir de verdad Donde la máquina Y el hombre Son cómplices De la verdadera libertad Pulsar Y Motoaventura Recorriendo a Colombia Celebremos juntos Nuestro liderazgo Nueva Pulsar R Edición conmemorativa Protector de cárter Nuevos Slider Tipo Racing Hand Savers Deportivo Nueva Pulsar R Edición conmemorativa Pulsar La moto deportiva Número 1 en Colombia Con el respaldo de Auteco Frenos seguros Para moto Carlos Si de frenar Se trata Osaka Los frenos seguros Para moto Son Osaka Si de frenar Se trata Osaka Nueva Discover 125 Viaja siempre En primera clase Descubre lo que la hace Única Mayor potencia Menor consumo Más comodidad Más seguridad Y atractivo diseño Nueva Discover 125 Más moto Una marca Bayash Con el respaldo de Auteco Pulsar Nació como un desafío A la mediocridad Para reírnos De lo convencional Es más que un producto Y una marca Es el resultado De unir las mentes Más brillantes Creando solo La mejor tecnología Imponiendo su propio paso Para no seguir Sino ser seguidos Es llegar hasta donde Nunca nadie ha podido Una pasión sin límites Por buscar ser los primeros Pulsar La moto deportiva Número 1 En Colombia Con el respaldo De Auteco Éxito y belleza Juan Agudelo Estilista y maquillador Distribuimos Cosméticos Profesionales Y alizadores Servicio de cambio Extremo Cita previa 444-4769 Éxito y belleza Llantas IRC 100% Tecnología japonesa Mayor agarre Por más tiempo Llantas IRC Con el respaldo De Auteco Toma alete Ah fácil No fácil Manejar Una TINCO TINCO Motos fáciles de manejar Con el respaldo De Auteco Toda la comunidad Pulsar Ahora En Modo Aventurax Un reto A descubrir Nuestro país Donde las regiones Y los paisajes Nos desafían A vivir de verdad Donde la máquina Y el hombre Son cómplices De la verdadera libertad Pulsar Y Modo Aventurax Recorriendo A Colombia Macrocentro El taller más grande De Colombia Ofrecemos un servicio Completo Reparación de motos Venta de repuestos Venta de motocicletas Auteco Encuéntranos en la calle 38 Número 5234 Sector La Valladera O comunícate con nosotros Al 262-3481 Estás viendo MotoAventurax MotoAventurax Y continuamos aquí Mostrándole las motocicletas A todos ustedes Ahora Le tocó El turno A la Discover Esta Discover Que viene en este 2013 Como nueva ¿Cómo estás Juan? Muy bien ¿Y tú? No, súper bien Cuéntanos las características De esta motocicleta Bueno, pues Esta es una La nueva Discover 125 De doble bujía Cuatro válvulas Que es la única En el mercado Y se puede decir Que en el mundo En estos momentos Es de Monochow Monoamortiguador Un solo amortiguador Que también es La única En este momento En 125 centímetros cúbicos Salió a un precio Súper, súper económico ¿Y me lo puedes dar? 3 millones 7,90 ¿3 millones 7,90? Sí Salir modelo 2014 Eso es lo mejor Eso es lo mejor de todo Bueno Juan Muchísimas gracias Por este gran dato Con muchísimo gusto Gracias a ustedes Bueno y continuamos Con nuestro programa Para Uteco Es de gran importancia Tener en cuenta A los presidentes De los diferentes Clubes Pulsar del país Es por eso Que siempre los hace Partícipes de sus eventos Y presentaciones Ya que ellos Son una insignia En la marca Pulsar En todo el país De esta manera Fueron exhibidas Estas espectaculares Motocicletas Permitiendo una mayor Apreciación de estos modelos Siendo un evento Sin precedentes Donde vivimos Al máximo Cada uno De los espectáculos De esta inolvidable Presentación Y otra de las motocicletas Es esta hermosa Kawasaki Ninja 300 Y Juan Carlos Nos va a hablar Acerca de las características De ella ¿Cómo estás? Hola Lina ¿Cómo estás? Súper bien Cuéntanos Bueno esta Kawasaki Ninja 300 Básicamente es otra moto Totalmente distinta A la Kawasaki Ninja 250 De antes El 45% De las partes Del motor Fue modificada Es una motocicleta Que ya incorpora Inyección electrónica Que es un gran cambio Que estaban pidiendo Nuestros usuarios Y también otro gran cambio Es el tablero digital Que combinado En revoluciones análogas Es pues otra cosa Totalmente distinta Y el diseño En general Fue todo cambiado Ya uno Cuando la ve No distingue Si es una ZX10 O una Ninja 300 Bueno Juanca Y podemos hablar Del valor Del precio Claro Dime tú ¿Cuánto pagarías Por 6 cambios Inyección electrónica 300 centímetros Cúbicos Y tablero digital? 20 millones Pues déjame decirte Que vale 14 millones 500 ¿Cómo? Exactamente Una Ninja Precio de lanzamiento 14 millones 500 Precio público Bueno Juanca Muchísimas gracias A ti Lina Bueno Siga con nuestro programa Disfrutamos de un espectacular show De Stum Por parte de los pilotos Pecoso y Pasquín Que con sus acrobacias Subieron la adrenalina A todos los allí presentes Demostrando una vez más Su destreza y habilidad En motocicletas Pulsar Estos pilotos Sacan lo mejor De sus motos En cada acrobacia Realizando piques Endos Y diferentes maniobras De riesgo Que nos permiten Una sensación Inigualable Es todo el profesionalismo De estos grandes De la aventura Lo que dejan A nuestros ojos Para lograr La mayor emoción Posible Y permitirnos Un momento inolvidable Bueno este año Quisiéramos Que se realizara El encuentro Pulsar Nacional En Tami Arauca Y por eso Ellos también están aquí Para que todos los apoyemos Rigoberto nos va a hablar Acerca de esto ¿Cómo estás? Bien Muy contento Con placer Que estar aquí Con Motoaventuras Como siempre Dando cubrimiento De estos eventos Son chéveres Y trabajando Fuerte aquí En compañía De todos los presidentes De la corporación Pulsar de Arauca Cada uno de los presidentes De sus clubes Y trabajando Haciendo un equipo Grande Fuerte Queremos No hacer el mejor Hacer el evento Más grande Que será hecho A nivel Paraíso Quiero decirles A ustedes Los que nos están viendo Que en Tami Arauca Cada vez que va Motoaventura Y algún grupo Siempre somos Muy bien recibidos Ojalá Quiero que la gente Los apoye Todos los clubes Pulsar del país Para que se realice Este evento Y además Conocer estos paisajes Tan maravillosos De Tami Arauca Porque yo sé Que lo vamos a pasar Muy bien Este lanzamiento Fue un gran evento Que cumplió Con las expectativas De los organizadores Generando una gran satisfacción Y consolidando A Uteco Como una de las mayores Empresas de motocicletas Un evento Que reunió Gran cantidad De espectadores Medios de comunicación Y presidentes De los diferentes Clubes Pulsar del país En el que se conoció Las grandes novedades Que trae Uteco Para este 2013 Motoaventura Y así Hemos llegado Al final De una aventura Más Con Motoaventurax Recorriendo culturas Motoaventurax Bueno Ya hemos llegado Al final De Motoaventurax Espero Te hayan sido De su agrado Estas espectaculares motos Y recuerden Que la nueva motocicleta De Motoaventurax Es la nueva Pulsar NS 2014 Para que ustedes La adquieran En cualquier Concesionario Del país Bueno Don Fabio Pues agradecimientos También a todos Los presidentes Y todas las personas De los clubes Pulsar del país Correcto Muchas gracias A ellos Que han estado Pues En contacto Con Motoaventuras Y esperamos Que este año Demos a conocer Todos los clubes Y las regiones A nivel nacional Claro Porque así de bueno Como pasamos hoy Pasamos siempre En Motoaventurax Y si no Que lo digan Todos los presidentes Y los personas Nos vemos pronto Chao Motoaventurax Bueno Ya hemos llegado Don Fabio Presentes Con Motoaventurax Bueno Mucha suerte Que te vi Bueno Ya hemos llegado Ya va Silencio Va Listo No Ya Puta Bueno Ya hemos llegado Al final de Motoaventurax Espero Te hayan sido De su agrado Estas espectaculares Motos Y recuerden Que Basta Basta Vamos